Hola, hola hermosas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero estén teniendo un fin de semana muy agradable. Bienvenidas a este espacio diseñado para ti. Hoy veremos diferentes looks elegantes para mujeres de 50 y 60 años vistiendo con poder. Brilla reinventando tu guardarropa. Puede que vestir elegante se te dificulte un poco, pero un buen estilo también es posible. Descubre a través de esta guía cómo elevar tu estilo siendo tú la protagonista. El arma secreta es tu personalidad. Combínala con prendas que puedan captar toda tu belleza y feminidad. Te invito a que te suscribas y actives las notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos. Puedes utilizar colores como el beige, negro, blanco, resaltando con los colores de tu preferencia, aunque recomiendo ser sutil. Recuerda que los pequeños detalles son aquellos que siempre nos hacen brillar. Los complementos como bolsos, joyas, calzado, entre otros, tienen el poder de alzar cualquier atuendo. Rompe con los esquemas que ha hallado hasta el momento y renueva tu estilo. Enfócate no solo a tener muchas prendas, sino también a disfrutar de su deliciosa textura y atractivo de cada una. Inspírate y sé una mejor versión de ti. Gracias por quedarte hasta el final. Espero esas ideas te sean muy útiles para comenzar a crear un guardarropa de ensueño. Si te ha gustado, apreciaré que me pudieras apoyar con un like y compartiendo con tus amistades. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!